El reconocido barítono Fabián Veloz y el coro de la Camerata Criolla de Yacucho que dirige Alicia Amoro viajaron a nuestra ciudad para participar de los ensayos junto al ensamble musical a cargo del maestro Sebastián Fernández Serri. Los ensayos con vistas a lo que será el cierre del taller musical que se llevará a cabo en el mes de diciembre en nuestra ciudad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, mi trayectoria es un poco amplia. Digamos, comencé con el folclore allá lejos de hace tiempo junto con Sebastián y otra gente y la gente también del coro de cantoría, de Ayacuy es cantoría, el coro de Ayacucho, participando también con ellos y bueno, de a poco se fue dando esta tarista lírica, digamos, por decirlo de alguna manera y bueno, me instalé en la ciudad de La Plata primero y ahora en Buenos Aires y bueno, ahí se fueron dando un poco las cosas y ahora estoy, canto el Colón, un poco acá, un poco afuera y nada, ahora aquí en Maipú agradecidos por la invitación de Sebastián que ya habíamos estado en otra oportunidad haciendo otro concierto y vamos a hacer la Navidad nuestra y un hermoso concierto navideño que va a ser un lindo, lindo, lindo concierto. Es un poco una coproducción, como se suele decir, entre la gente de acá de Maipú y el coro de Ayacucho y bueno, entre una conversación como salen estas cosas y con la idea de cerrar el año nos metimos en este proyecto que están llevando adelante básicamente Sebastián y María Alicia que es la directora del coro de Ayacucho y bueno, me invitaron a mí como solista y bueno, acá estamos participando. Voy a hacer cuatro canciones de cámara argentina y aparte vamos a hacer unas canciones con el coro con el cuarteto de cuerdas y vamos a cerrar con la Navidad nuestra de Ariel Ramírez o sea, como cierre del concierto. Yo en realidad vengo por invitación básicamente de Sebastián que es el que arma toda esta loca idea, como siempre digo, de participar y de juntar gente porque creo que es el fin de esta cosa, del ensamble, digamos, coral, del ensamble de cuerdas del ensamble en general, digamos, es juntar y poder hacer música entre amigos y creo que eso está bueno. Bueno, yo básicamente no participo de esto porque estoy ligado más a la ópera pero bueno, como un poco retomando mis principios y lo que hice durante mucho tiempo que fue por Clore y por la invitación, ya te digo, del profesor Sebastián, acá estoy. En lo personal acabo de finalizar una ópera en el Colón, en Macbeth y Tosca anterior, son dos óperas seguidas, así que ahora estoy en un momento de impas de trabajo, que fue arduos, fueron dos meses, casi tres, de trabajo y de funciones y ahora preparando un poco un último título que tengo que ir a hacer a Italia a la ciudad de Giesi, es dos óperas, Cabalería Rusticana y Pagliacci y después descanso de vacaciones y ya, si Dios quiere, en febrero del año que viene arranco, bueno, toda la temporada, lo que es temporada invernal en Europa donde me voy a Italia hasta mayo, luego vengo, estoy aquí, hago una ópera en Ayacucho en mi pueblo, me voy a Chile, después de Chile tengo otra ópera en el Colón La Traviata en el Colón, luego me voy a Hong Kong y a Macao en China y vuelvo a Costa Rica y después vuelvo a Italia, así que va a ser un año complicado. La otra vez un medio me hacía la misma pregunta y yo le digo que para nosotros es cantar en casa, porque para nosotros es cantar en casa, yo me siento en casa en el Colón yo tengo amigos en el Colón, tengo la gente de vestuario, la gente de iluminación la gente de contrato, son amigos, o sea, para mí es cantar en casa las sorpresas se las llevan los de afuera cuando vienen y ven semejante mole y no lo pueden creer, lo que pasa es que cuando uno canta en el Colón uno abre la boca y la acústica maravillosa que tiene hace que eso se olvide, pase a un segundo plano pero no deja de intimidar por lo grande que es porque uno ve esta historia de que ve el escenario tan y tan grande y la gente, cuando uno lo ve en función uno mira hacia arriba y no se termina de ver nunca el fin pero bueno, para nosotros yo siempre digo es cantar en casa para mí el mejor teatro, uno de los mejores teatros del mundo sin duda a ver, tenemos que dejar de pensar que la ópera es una cuestión de élite y es una cuestión de gente que solamente pertenece a un estatus social me parece que la ópera nació en tiempos de popular o sea, nació en tiempos donde era un género popular no lo que conocemos como popular hoy, pero era popular y tenemos que llevarlo a eso tenemos que ayornarlo, sacarlo del encuadre del vestido largo y de un montón de cosas y llevarlo a nuestros días, que se pueden contar historias de hecho, los invito a ver en Youtube el último Macbeth del Teatro Colón con una apuesta totalmente moderna y el mensaje no dista mucho de las cosas que pasan, gracias a Dios, no acá pero, no en Argentina, quiero decir pero sí de dictadores y de gente asesinada que no estamos muy lejos de la realidad entonces creo, esto, al traer la ópera casi hasta nuestros días me parece, conjuntamente con esto que vos decís de los ensayos gratis y demás me parece una idea genial para traer nuevos públicos aparte otra cosa que se está haciendo en el Colón es llevar las escuelas hay una función exclusivamente para chicos de escuela no te puedo contar la cara de esos pibes cuando se les abre el telón y ven espectáculos infantiles de ópera, justamente para ellos, gratis me parece que eso es la idea de hacer cultura por favor, agradecido soy yo y los invito a este concierto que ya se van a enterrar bien fecha y hora ahora les van a pasar el informe seguramente los invito a un concierto navideño muy lindo que vamos a realizar aquí a fin de año con un montón de gente en el escenario así que están todos invitados y espero que vengan la verdad que sí, muy contentos con la posibilidad de hacer este proyecto se llama Folclore de Cámara precisamente es tratar de hacer algunas obras musicales del folclore pero con un tratamiento un poco más camarístico creo que va a ser un lindo programa porque va a incluir una primera parte con unas obras de Ginastera después vamos a hacer una serie de obras con el coro con los dos coros, con el de Ayacucho y con el coro, con el ensamble, con el taller de ensamble de acá más el cuarteto de cuerdas de la Escuela MEI que es también de Ayacucho y después cerramos con la Navidad nuestra de Darío Ramírez así que yo creo que va a ser un muy lindo programa lo estamos armando ya para el 9 así que estamos realmente contentos con cómo se va desarrollando todo eso también nos pone muy contentos porque Fabi es un amigo ya por ahí muchos ya saben que está teniendo una actuación muy exitosa en Buenos Aires ha terminado de cantar madres en el Colón la verdad que para nosotros es un orgullo poder contar con Fabi que venga con la mejor predisposición a participar de este proyecto y la verdad que es un lujo que jerarquiza la propuesta que hacemos así que yo lo que trato de hacer es que se aproveche esta oportunidad porque a veces son oportunidades medias únicas a Fabi lo tenemos cerca pero incluso a hoy vino a ensayar y estamos coordinando los ensayos porque ya dentro de un tiempito se va a Europa y vuelve para este concierto así que va a ser estamos ahí en el arte de combinar los horarios, no los sonidos también el hecho de que se hayan acercado desde Ayacucho hasta acá para hacer un ensayo habla de las ganas y la buena predisposición que hay para que el proyecto salga y bueno, eso es lo que nos entusiasma para nosotros desde el taller de ensamble musical acá de Maipú siempre con la muy buena predisposición de toda la gente de acá de la escuela Carmen, Tania hay un montón de gente que nos ayuda y nos hace que podamos recibir a toda la gente y con alegría para nosotros es una fiesta realmente que se puedan hacer estas cosas los arreglos son todos en algunos hice adaptaciones porque el tema es, por ejemplo la Navidad Nuestra tiene una formación ya establecida pero yo en este caso lo quise agregarle cuerdas le agregué un cuarteto de cuerdas porque precisamente viene el cuarteto de cuerdas de la MI entonces le agregué a los arreglos originales le agregué cuerdas y después a otros, otros los pensé directamente con el cuarteto más alguna guitarra o una percusión e incluso también hubo que adaptar algunos que hacemos con el ensamble desde lo coral para también incorporarlo a Fabián así que fue medio como un arreglo a medida a medida del proyecto y bueno, hay un proyectito en carpeta que se va a llamar Cuentos a Cuerda pero eso va a ser para un poquito más adelante cerca del fin de año que ya por ahí espero poder desarrollarlo que es hacer una serie de cuentos musicalizados con un cuarteto de cuerdas que por supuesto que va a ser el cuarteto de la MI y creo que puede ser una cosa bastante original y novedosa sí, eso ha sido muy lindo fuimos a Castelli, también fuimos a Necochea y también lo último que fue, creo que hicimos un concierto muy lindo que hicimos acá en Cultura en el Leopoldo Marechal creo que también fue lindo porque nos ensamplamos con la orquesta de música popular de la Escuela del Conservatorio de Necochea y creo que armamos un muy lindo concierto hicimos una parte nosotros, después ellos y después nos juntamos y creo que la idea es eso, ir sumando de a poquito a veces siempre dicen, bueno, que a ver que si hay difusión, no hay difusión cómo sale, que va gente, que no va yo creo que las cosas después en los pueblos pasan que se va dando de boca en boca cuando la gente empiece a relacionar que a veces, porque hay como una imagen del coro aburrido no, el coro U aburrido creo que, me parece que, primero que nosotros no somos un coro estándar nosotros somos un ensamble musical mezclamos instrumentos lo vemos más desde una agrupación vocal e instrumental es el concepto que manejamos y creo que los productos que estamos haciendo son bastante interesantes salen un poquito del formato tradicional entonces, yo recomiendo si tienen ganas que se acerquen vemos que por ahora nos está yendo bastante bien cada vez hay más gente que nos acompaña y bueno, todo es cuestión de paciencia y las cosas en los pueblos se traducen de boca en boca el 9 de diciembre, seguramente debo ser sincero, todavía no está bien definido el lugar, pero es entre la sociedad italiana o la iglesia eso se está por definir, pero lo que sí está claro es que es el 9 de diciembre se llama Concierto de Cámara que va a tener una primera parte de de folclore de cámara digo, folclore de cámara y después va a cerrar con la Navidad Nuestra de Ariel Ramírez va a participar Fabián Veloz que ya todos lo conocen el ensamble el taller de ensamble vocal e instrumental que es el nuestro la camarata criolla de Ayacucho y el Cuarteto de Cuerdas de la Medalla creo que va a ser un muy lindo formato y los invitamos a todos en el 9 a partir de las seguramente va a ser en las 20 horas más o menos por supuesto que con la entrada libre y gratuita ¡Gracias! ¡Gracias!